En un río aparecen peces barbudos, culebras de agua, pescados que tienen cuatro ojos, dos para ver por debajo y otros dos para ver arriba en la superficie. Este es el mundo que vio en Juchitán el pintor Francisco Toledo. Toledo trata de rescatar la memoria de los paisajes de su pueblo, de sus tradiciones, de la belleza de la lengua zapoteca. En una ocasión le pregunté si era posible verle la forma al sonido de su habla materna. Me miró intrigado. Respondió que en un libro sobre Kabbalah había leído que en el hebreo la lengua y la imagen van juntas. Si uno, por ejemplo, asusta a una culebra diciéndole en hebreo algo así como la palabra ush-ush, la serpiente se va. Pero si uno escribe ush-ush en hebreo y se le presentan las letras a la culebra, también se va. El problema que tiene el zapoteco, dice Toledo, es que las formas de las letras que usamos en español no corresponden al sonido de esta lengua. Por eso no se puede asustar a la culebra que ve esos signos gráficos. Por lo pronto, habría que ver cómo reacciona una culebra ante las pinturas de Toledo. Tal vez ahí se encuentran las formas más bellas del zapoteco capaces de maravillar a la serpiente. Gracias. 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 Gracias.